Y estas personas con poco cerebro y con muy pocas neuronas son, como dice en el programa Confilo, los bloqueoplanistas. Estos que creen que la tierra es plana, que la COVID no existe, que niegan lo innegable y niegan el bloqueo. Dicen que no existe el bloqueo. Y bueno, yo leo cómo esta prensa afiliada al gobierno de Estados Unidos, que sigue la retórica del gobierno de Estados Unidos, cabeceras de la contrarrevolución como Cibercuba, cómo publican de manera entusiasta cada una de las medidas sancionatorias del gobierno de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, a terceros. Y luego resulta que el bloqueo no existe. Leo, Estados Unidos multa a compañía financiera por transferencia de dinero a tarjetas en Cuba. Esta compañía de soluciones financieras, Da Vinci, fue multada con más de 200.000 dólares por realizar transferencias de dinero a tarjetas en Cuba. Bueno, esto es una más. Porque, digamos, el mayor daño no es tanto sancionar a una empresa que se retira de las operaciones. No, no. Es el miedo al conjunto del sector financiero, en este caso, pero puede ser el sector turístico, el sector de inversión industrial, etc. Que sencillamente deciden, pues para evitar las multas, el sector bancario en general, no tener operaciones con Cuba, negar las transferencias a Cuba, etc. Eso es el bloqueo. Eso es lo que luego tiene como consecuencia que las medicinas no lleguen, que el combustible llegue tarde, los apagones. Tiene algo que ver, por cierto, con todo eso. Eso lo digo a estos bloqueoplanistas. Y otro, y un tuit de Jimmy Sánchez, dice, pero recuerda, el bloqueo no existe. Eso es una justificación de los comunistas. Y él se refiere a otro de estos detalles del bloqueo. Dice, visitar territorio cubano puede tener repercusiones significativas en la solicitud de una visa para ingresar a Estados Unidos. Según información oficial, la sección X del Código de los Estados Unidos establece una restricción importante. Ninguna persona que haya visitado Cuba en los 12 meses anteriores será elegible para la emisión de una visa B2 de visitante no inmigrante. Traduzco. Hoy, una persona de Europa que antes no tenía que pedir una visa convencional, sino que se le daba a través del ESTA, que es una, vamos a decir, una visa express, y prácticamente sin ningún tipo de... es un trámite digital en minutos, pues ahora tiene que pasar por el proceso de la visa. ¿Qué persigue esto? Que la gente no vaya a Cuba. Si ha visitado Cuba, tiene que tener, tiene que hacer todo este proceso para visitar Estados Unidos. Esto, esto es algo que acabo de hablar con una persona hace, nada, hace unas horas, y me dice que le acaba de ocurrir a su hijo. Su hijo ha visitado el año pasado Cuba como turista y ahora resulta que por un intercambio académico de sus estudios, tenía o tiene que ir a Estados Unidos y le han puesto esta barrera. Que no puede. Le han dicho, ojo, tú, o sea, el resto de tus compañeros pueden, pero tú no. Tienes que pasar por el tema de la visa y a ver luego si se la dan. Bueno, pues esto es, esto es, que el bloqueo no existe. No es la realidad de estos tiempos, es la realidad y por eso se amenaza a México, la independencia y la soberanía de un país como México, porque, bueno... Ha suministrado petróleo en un momento determinado. Ha suministrado petróleo a Cuba. Le ha vendido petróleo. No, sí, que le ha vendido petróleo o le ha regalado petróleo, pero es que es un país libre, independiente y soberano. Esa es otra cuestión, que esta gente respalda la injerencia. Toda esta gentusa y estos periódicos, que es parte de estos oligopolios mediáticos, pues sancionan todo, hablan y despotrican de una forma tan simple, tan banal, tan hueca y todo respaldando, respaldando las injerencias de Estados Unidos, las manipulaciones de Estados Unidos, el no reconocer que están actuando de forma ilegal, de acuerdo al derecho internacional humanitario, de acuerdo al derecho a la Carta de las Naciones Unidas, en fin. Entonces, respaldan eso. Ellos se sitúan también en, digamos, en esa frontera que está entre lo cívico, lo honrado, lo honesto y lo criminal. Más hacia lo criminal, porque están apoyando una narrativa, una política y una narrativa, evidentemente, criminal contra Cuba. Entonces, por otra parte, todo ese circo de odiadores que están, sobre todo, anidados en el sur de la Florida, en Miami, es una de las, digamos, de lo más visibles, iba a decir de una de las porquerías visibles, pero no, vamos a quitarlo de porquería. No, no, porquerías son. No hay falta que quites nada. No, lo voy a decir más que porquería. Por ejemplo, Otaola, toda esa gente, todos esos parásitos, como hemos dicho anteriormente, atacan a Cuba para garantizarse los grandes y los dineros que designa anualmente el Departamento de Estado. Tú has oído, tú has oído, lo publicaba Guerrero Cubano hace unos días, Otaola. ¿Y quién lo denunciaba? Lo denunciaba su contrincante dentro de esta gusanera infame que es Manuel Milanes. Manuel Milanes y Álex Otaola están enfrentados, son exactamente igual de ultraderechistas, igualmente partidarios del bloqueo, igualmente favorables a que los marines de Estados Unidos bombardeen Cuba, y lo han dicho muchas veces, intervención, intervención. Bueno, pues Manuel Milanes acusaba el otro día, bueno, informaba de cómo el propio Álex Otaola, en un programa, es decir, no le falta más prueba, estaba proponiendo a otra persona de la contrarrevolución formar una ONG, es decir, vamos a fundar, no, no, funda una ONG para quitarle los grants a los que ya lo tienen ahora, los grants son las subvenciones, las subvenciones con las cuales es hacer política contrarrevolucionales, es decir, herir al gobierno cubano, conseguir más sanciones, fortalecer la llamada disidencia en el país, la desestabilización en Cuba, etc. Bueno, vamos a quitarle los grants a los que no los utilizan bien ahora y llevan años con ellos y los partimos por la mitad, como diciendo, la mitad para ti y la mitad para mí. Sí, eso es el señor Álex Otaola. No, es un descaro total, es un descaro y, bueno, tiene sus seguidores, cada vez menos, porque ya no pueden enmascarar la perversión y, sobre todo, la indigencia intelectual con la que pretenden transmitir esas matrices de opinión. Y en el caso de estos individuos, el mismo Manuel Milané, yo lo he escuchado, que dice que es un terrorista y apoya a terroristas. Sí, sí, sí. Ya lo he dicho claramente. Los dos apoyan a terroristas. Apoya el terrorismo. Y son los salvadores, bien entrecomillados, del pueblo cubano. O sea, los que hablan de que el pueblo y el pueblo son los que están pidiendo a su vez invasión de los Estados Unidos, una potencia imperialista que invada al país que le vio nacer. Ese es lo más escandaloso, lo más putrefacto que puede haber, la descomposición de una persona en favor de los intereses de una potencia extranjera, o favoreciendo los intereses de una potencia extranjera. Y entonces, efectivamente, lo que le interesa es el dinero. Están tratando de capitalizar los dineros que se destinan para estos grupúsculos, que es la punta de lanza que tiene el imperialismo para atacar a Cuba. Y entonces provocar esto que ha pasado, el desunión en la sociedad, incertidumbre, debilitamiento de la estructura social, la revolución, sobre todo enfocada a los más jóvenes, a la generación más joven. Todo eso es una estrategia diseñada por el Departamento de Estado, por la CIA, y estos son los peones que utilizan para llevar a vías de chunos, o sea, lograr unos objetivos que no podrán lograr jamás. Hay que decirlo. Ellos, los dineros, lo que les interesa son los dineros, y engañar a la gente, el tumbe de los dineros de los contribuyentes estadounidenses, y a la vez engañar a los pocos seguidores que tienen.